Hoy hemos recopilado, como ustedes lo pidieron, los 5 mejores terminales de la gama baja de los fabricantes. Que a pesar de que tienen precios bastante bajos, pues nos ofrecen unas alternativas bastante interesantes. Bienvenidos a Jungla Moderna. Antes de comenzar te recordamos como siempre que los dispositivos no están en orden de importancia, sino en orden aleatorio. Te recordamos además que te dejaremos en la descripción el enlace a nuestra web donde encontrarás el artículo y además de los links a los productos por si quieres comprar alguno. Aprovechamos también para pedirte que compartas el video y te suscribas si aún no lo has hecho, para que podamos hacer más antes de finalizar el año. Puesto número 5. Nokia 2 El Nokia 2 es un terminal lanzado recientemente por Nokia, que se pone en el último lugar de gamas del fabricante. El diseño es una de las cosas que más llama la atención de este terminal, llevando un chasis de aluminio serie 6000 en el marco y en la parte de atrás una especie de policarbonato. La pantalla es de 5 pulgadas con resolución HD, que funciona bastante bien para un terminal de esta gama. Y algo que resalta aquí es que está protegida con Corning Gorilla Glass 3, que aunque es una versión un poco antigua le da un plus a la resistencia del dispositivo. Con respecto al hardware encontramos un terminal bastante ajustado. Contamos con un procesador Snapdragon 212 de Qualcomm, 1GB de RAM, apenas 8GB de memoria interna. Es muy limitante por este aspecto, pero lo que más sorprende este terminal es su increíble batería de 4000 mAh, que a modo de chiste nos hizo recordar los primeros Nokia que salieron que daba la sensación que la batería duraba meses. Aunque en esta ocasión sería un promedio de unos 2 días, lo cual está bastante bien para un móvil de este rango. Todo esto estaría corriendo con Android 7.1.1 Nougat, con una capa bastante limpia que de hecho incluirá el soporte de Google Assistant y que además ya Nokia ha anunciado que recibirá la actualización a Android 8.0. Por el lado de las cámaras contaremos con 8 megapíxeles en el lente trasero y 5 megapíxeles para la cámara frontal, que no pinta a pretender ser las mejores cámaras de la gama. Lo bueno sin duda es contar con una batería de 4000 mAh en un terminal de menos de 100 dólares, contar con detalles en metal y con la protección Corning or Air Glass también le dan plus al terminal. También está bastante bueno contar con una capa de personalización sin demasiados añadidos y que será actualizable a Android Oreo. Lo malo, principalmente la combinación al almacenamiento RAM, que aunque se entiende que el terminal está ubicado a la gama baja, es cierto que por ese mismo precio podremos encontrar algunos equipos un pasito por arriba de este apartado. Por otro lado quedamos con una incógnita del lado de la distribución del producto, ya que no está orientado al mercado occidental probablemente cueste un poquito adquirirlo. Número 4 El ZTE Blade A3 Es una apuesta distinta de ZTE para tratar de conquistar esta gama de entrada, aunque con características que rozan la gama media. En el lado del diseño vemos algo un poco clásico de ZTE, aunque mejorado en algunos aspectos, renovando ligeramente la línea de diseño que busca emular alguna de las gamas altas lanzadas este año, y que está disponible en azul y negro. En la pantalla contaremos con una de 5.5 pulgadas, aunque con tecnología TFT, que es la tecnología más básica en lo que a pantalla se refiere. Y esto sumado a que se queda en la resolución HD, hará que el terminal no resalte para nada en este apartado, aunque algo que sí resalta es que en los bordes tendrá un biselado de 2.5D para hacerlo un poco más estético y ergonómico. Otro punto positivo es que contaremos con sensor de huellas dactilares, algo que es un plus en esta gama baja de terminales, ya que no todos los fabricantes la incluyen. De lado del procesador encontraremos un MediaTek MT6737T de 4 núcleos a 1.5GHz, acompañado por 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento, que serán ampliables hasta 128GB por tarjeta microSD. Una configuración más que bien para esta gama de dispositivos. Todo esto apoyado por una gigantesca batería de 4000 mAh, que tomando en cuenta que la configuración de la pantalla es bastante baja, seguramente contaremos con una muy buena autonomía. Todo esto corriendo Android 7.0 Nougat, aunque con la capa de personalización de ZTE. Donde nos llevamos una sorpresa es en el apartado de las cámaras, especialmente en la frontal, donde encontraremos dos sensores, uno de 5 megapíxeles y otro de 2, algo que es muy curioso de encontrar en un terminal de esta gama de precios. Además, estos sensores servirán para un sistema de reconocimiento facial, aunque suponemos que no con la tecnología del iPhone X. En la parte trasera encontraremos un solo sensor de 13 megapíxeles. Lo mejor, sin duda será contar con un sensor de huellas dactilares, algo que no todos los terminales de este rango incluyen. Otro plus será contar con el doble sensor en la parte frontal, que sin duda ayudará a obtener unos mejores resultados en los selfies. Y por último, contar con una batería de 4000 mAh, que sin duda garantizará varios días de rendimiento sin tener que cargar el dispositivo. Lo peor, es el apartado de la pantalla, que combina la tecnología TFT, que no es de nuestras favoritas, y que sumado a eso utilizan la resolución HD en lugar de Full HD. Si tomamos en cuenta que el tamaño de pantalla es de 5.5, no nos dejan una configuración muy favorable. Moto C Plus Son la gama más baja de Motorola Lenovo, para competir con todos los pesos con un catálogo bastante bien estructurado. Cuenta con un diseño en plástico bastante básico, que recuerdan a los antiguos Moto E, aunque puliendo algunos aspectos básicos y renovando la gama de colores. Y una pantalla de 5 con resolución HD, con una configuración bastante básica que ni destaca ni se queda atrás respecto a otros dispositivos de esta misma gama. Contra además con 1GB de RAM y 6GB de almacenamiento interno, ampliable con microSD corriendo Android 7.0 Nougat, con la capa de Motorola que ya saben que es bastante limpia, y que generalmente ofrece soportes a futuras actualizaciones sin muchos retrasos. Tenemos también una cámara principal de 8 megapíxeles, y cámara frontal de 2 megapíxeles, lo cual lo deja un pasito por debajo de los demás dispositivos de esta lista, y una batería de 4000 mAh. Lo bueno, principalmente son la batería que es bastante grande, y el contar con Android bastante stock, típico de Moto Lenovo, y que muy probablemente sea actualizable a Android Oreo. Lo malo, es que el apartado de las cámaras especialmente de la cámara frontal, ya que aunque se entiende que son dispositivos de la gama más baja, encontramos otras opciones como el ZTE Blade A2, que mencionamos anteriormente, que han trabajado mucho mejor en este apartado. Número 2, Samsung Galaxy J3 en su versión de este año. Un fabricante que no puede faltar en esta lista, ya que se ha encargado de competir en cada una de las gamas que ofrece el mercado, con opciones distintas, pero que buscan ofrecer la marca surcoreana a todos los públicos. Este año, Samsung quiso abaratar los costos del smartphone con respecto a su versión pasada, pero al hacerlo, bajó también algunas de sus características de hardware, que afectan directamente al software. El diseño es algo novedoso, contando con materiales metalizados, dando un toque de superioridad con respecto a la gama media. Con los bordes un poco redondeados, y con un cristal 2.5D, cubren la pantalla de 5 pulgadas, con resolución HD que monta este terminal. De lado del hardware, pasaremos de las 8 GB que tenía la versión anterior, a 16 GB que llevará esta versión. Contaremos además con un procesador de 4 núcleos, y con 2 GB de RAM, y una batería de 2600 mAh. La cámara principal será de 8 megapíxeles, y la frontal de 5 megapíxeles. Lo bueno sería contar con el diseño de la gama media de Samsung, en la gama baja de entrada. Y si te gusta la marca, puedes tener la esencia de la misma, aunque con un precio un poco más asequible, respecto a los terminales de la gama media, y de la gama alta. Lo malo es que el terminal prácticamente no destaca en nada, tomando en cuenta las alternativas que ofrecen, los demás fabricantes, por este mismo rango de precios. Otro punto a tener en cuenta es que este terminal no incluye sensor de huellas dactilares, y aunque es algo que no se le puede exigir a todos los teléfonos en esta gama de precios, sí que hay otras opciones que lo incluyen. Puesto número 1. Xiaomi Redmi Y1 Lite. Xiaomi nos sorprendió con su nuevo lanzamiento. Mientras todos esperábamos el Xiaomi Redmi Note 5, lanza el Xiaomi Redmi Y1 y Y1 Lite, con un diseño muy similar al del Xiaomi Redmi Note 5A. Ojo cuidado y si no es el mismo. Probablemente lo han llamado así para lanzarlo en versión global, pero sin duda alguna cualquiera del lugar donde lo paremos tiene toda la esencia del Xiaomi. Cuenta con un peso de 150 gramos, y una pantalla muy generosa de 5.5 pulgadas IPS HD 1280 x 720, que viene protegida a través de un córner Gorilla Glass 3, además que cuenta también con un jack de 3.5 y lector de huellas en la parte trasera. Con respecto al hardware, la verdad es que tiene muy buenas características, rozando la gama media. Cuenta con un procesador Snapdragon 425, una RAM de 2GB y 16GB de memoria interna ampliables a 128 con una microSD, y una batería de 3080 mAh con carga rápida. Una batería que está muy por encima de la gama a la que va orientado este terminal. El rendimiento va bastante fluido, trabajando bajo el Android MIUI 9. Recordamos que esta es la última actualización que ha salido por parte de Xiaomi, y algo bastante interesante es que estará disponible para una amplia lista de dispositivos Xiaomi, incluyendo los viejos. La cámara principal es de 13MP con una apertura focal de 2.2 con doble flash LED, y la cámara frontal cuenta con 5MP con una apertura de 2.0 e incluye también flash LED por la parte frontal. La verdad que destaca bastante este terminal en la cámara frontal y prácticamente tiene todo lo que un dispositivo de gama baja debe tener. Lo bueno. Lo mejor del terminal es sin duda la cámara frontal, ofreciendo unos increíbles resultados a un precio bastante asequible. Lo malo. A pesar de que no le encontramos un detalle grave o deficiente al dispositivo con respecto a sus características o uso, nos encontramos con un diseño muy repetitivo por parte de Xiaomi. Nos gustaría un diseño un poco más innovador, pero ya esto va a decisión muy personal. Amigos, hoy en día la gama baja tiene una gran pelea en calidad-precio con los gamas medio antiguos. Aunque la gama baja actual siempre trae una que otra característica nueva que llama la atención por parte de los usuarios. De la línea final del dispositivo, nos llama la atención que 3 de los 5 montan increíbles baterías, la cual ronda entre los 4000 mAh. La cámara y el diseño también han mejorado mucho con respecto a la gama de entrada del año pasado, al igual que el hardware y el rendimiento de cada uno. El único terminal que vemos que está muy por debajo del resto es el J3 de Samsung, que si bien en el diseño está relativamente bien, se queda atrás en hardware y rendimiento. El otro punto que juega en contra es el precio que sobresale, negativamente respecto a los demás terminales. Un plus interesante que encontramos en esta lista es contar con una opción de doble cámara frontal, con lo cual contaremos con la función Bokeh, o modo retrato que parece estar reservada a los dispositivos de las gamas más altas. Amigos, déjanos en los comentarios cuál fue el que más te llamó la atención, si tienes pensado comprarte alguno o si ya tienes adquirido uno de estos dispositivos. Además, no olvides suscribirte para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.